Hola, buenas a todos, bienvenidos al live stream de Mass Effect, o los que lo esten viendo en Youtube a la parte ya no se cuantos, la 28 creo que será. Tuve, bueno, tuve varios problemas, ya lo he dicho varias veces, pero para que no se enterara, continué la partida, o sea, sí, la parte de Feroz, la semana pasada, la fui a grabar ya, pero se perdió el, o sea, la grabé, pero no la grabé en directo como hago ahora normalmente, y se me jodió el vídeo y no lo pude recuperar. Entonces, el otro día, continué, o sea, hice una partida nueva y llegué hasta la selección de planetas con un nuevo personaje, entonces tengo menos nivel y menos armas y menos cosas, pero ya puedo volver a hacer Feroz. Entonces vamos a hacer el planeta de Feroz, que es por donde me quedé, o por donde dije que iba a hacer, y si todo va bien, debería cargarme la partida nueva directamente, vamos a ver. Dejarme comprobarlo rápidamente, en la Normandía estoy, y tengo cuatro niveles por subir, y sí, vale, este es el otro. Me equivoqué al empezar, o sea, al seleccionar la clase, la historia de Separ y todo esto, me parece que le di a la de por defecto sin querer, entonces soy soldado, en lugar de vanguardia como soy en los otros vídeos, pero bueno, no pasa demasiado, en realidad no cambia tanto, y como solo voy a ser este planeta y luego volveré a coger la partida guardada que tengo después de superarlo, tampoco va a pasar nada. A ver, a ver, ¿qué tengo por aquí? ¿Qué me subo con estos cuatro puntos? Es que ya no me acuerdo. Pues esto de forma física suena bien, no veo por qué no, he de pillármelo. Bueno, ya estoy seguro que estoy en esta... voy al planeta de Feroz, que era lo que tenía que hacer, me parece que con la tripulación no me hacía falta hablar, creo que estaba bien equipado, en el último vídeo creo que lo dejé. Bueno, en el live stream que hice este que no anuncié tanto para... bueno, vámonos. Ah, sí, lo hice, bueno, hice, eso ya lo dije, un live stream que no anuncié tanto, si os vais a la página de twitch.tv.forcemithrandir, en los vídeos estará, si lo queréis ver, pero vamos, que no pasó nada, fue yo ruseando hasta llegar a... hasta hacerme espectro y hice la misión de rescatar a Liara también, porque lo hice muy rápido y dije, pues para hacer algo más y tener algo más de nivel y tal. Pero bueno, voy a Feroz. Feroz. Sí. Y bueno, lo que pasa es que lo que pase en este planeta ya me lo sé, pero bueno, a ver qué me dicen. Comandante Shepard, mi nombre es Nassana Dantius, tengo un trabajo para ti. Vale, esta es la mujer esta de... Esta es la que estaba, me parece, en el... Sí, es el de PC, el uno que tengo es el de PC, pero jugaré al 2 y al 3 en Playstation 3. A ver, esa comunicación que ha entrado me parece que es la de la tía esta que estaba trabajando de incógnito en el bar o algo así, esa misión ya la hicimos en la historia, pero ya os digo, esta es otra partida guardada, ¿eh? Que tuve que empezar de nuevo porque se me jodió y sobreescribo siempre la partida guardada y por toto se me jodió. Bueno, aterricemos. A ver, la cámara no sé por qué, me parece que está como descentrada. No sé. La misión esta la verdad es que mola, el planeta este me moló. Pero claro, es la putada, ya lo he jugado, ya sé lo que va a pasar. Eso es una cosa que me revienta, un planeta que está bastante bien. Que la partida guardada que tenía la primera se me jodiera, es una marrón, es una putada muy grande. Y además que por culpa de eso ha habido una semana entera prácticamente sin nada de más efecto. Porque no he podido adelantar tanto con las otras cosas que está haciendo. A ver, vamos a ver, vamos a hacer una cosa. La gente del chat, ¿a quién me llevo a esta misión? Tengo a todos. O sea, porque fui a posta a rescatar a Liara en el otro vídeo. ¿A quién queréis ver? ¿A quién queréis que me lleve a hacer la misión? Mientras iré hablando con la gente. Eh, mira, que te den por culo. Venga, en el chat decir... ¿A qué aliados me llevo? No decís nada, capullos. Decir algo. No me dejéis así. Un tecnológico y a Rex. Tecnológicos son Garrus y Talino. Voy a ir investigando las cosas de esta semana de experiencia. Bueno, va a ser que suba un nivel así de gratis mientras decís. Lo único que han dicho por ahí es tecnológico y Rex. Bueno, era la idea que tenía de todas formas. Rex me lo iba a llevar de todas formas. Y... Tecnológico la otra vez. O la vez que no se grabó. Si no recuerdo mal, creo que me llevé a Tali y a Rex. Así que era la idea que tenía en mente para llevarme a la misión. Pero si queréis que me lleve a Garrus en su lugar o a... O a cualquier otro, menos a Kaiden. Porque debería estar muerto, si lo recordáis. Pero ahora no está muerto porque la misión en la que muere no la he hecho todavía. Por eso es otra partida guardada. No, voy a hablar con la tripulación. Paso de ellos. No sé para qué he bajado aquí, de hecho. Voy a ir a... Voy a salir ya por la puerta. Y si no decís ninguna otra cosa hasta que salga. Hasta que salga y me den a elegir el equipo. Y escogeré a Tali y a Rex. Tali tiene más tecnología. Ya lo sé. Ya, pero de todas formas, no es que... Oye, no me acuerdo dónde está la salida de mi propia nave. Creo que es por ahí adelante. A Tali me pienso llevar, pero... No sé, Garrus me gusta. No porque tenga más tecnología. No voy tampoco porque tenga más estadísticas o porque no. Aunque Rex no tuviera de nada, me gusta el personaje y me lo hubiera cogido. O sea... Pero bueno, Tali y Rex, entonces. Ya está decidido. Vamos a hacer... Vamos a equiparles porque no sé si los tengo equipados, las armas y todo esto. Vamos a ver... Joder, ¿por qué me he metido al Códice? Estoy empanado. Que hace mucho que no juego. No me acuerdo de las cosas. A ver... Ahora como soy soldado, la verdad es que puedo usar también fusiles de asalto y todo esto. Así que... Tengo equipado un fusil. Espera un momento. A ver si tengo alguno mejor. Ahora me puedo equipar de todas las armas. Y ahora no estoy jodido de espacio en el inventario porque no he... Porque básicamente lo he cogido todo, pero como no he hecho tantas misiones, todavía me sobra espacio. A ver, pistola. Joder, ¿tengo equipado yo ya lo mejor? Ah, campera. No veo por qué no equiparme esto mismo. Aunque no la voy a usar todavía porque no puedo. Ah, y llevo el traje de mierda. Porque como solo puedo usar armaduras ligeras con el soldado, pues esta ha tenido que ser. Aunque de todas formas, una cosa. O lo estoy jugando, esta misión la estoy jugando en fácil. Porque, o sea, no. No puedo volverme a pasar otra vez el juego en normal. Es demasiado repetitivo el tener que me maten cada 5 segundos, de verdad. Esta parte la estoy jugando en fácil, aunque luego la última misión o la siguiente misión de Ferox la jugaré en difícil. O sea, en normal, que es como lo estoy jugando. Pero como no tengo... Como tenía que volver a empezar y las primeras misiones son así de... De toca huevos. Pues me lo he puesto en fácil para pasármelo más rápido. Veamos. Rex, tú puedes llevar escopetas y fuselas de asalto, ¿verdad? Pues toma una Banshee. Y estos son escopetas, ¿no? Toma... Pues esta misma. Tali lleva pistolas y... Escopetas, me parece. Me parece que esta es a lo vanguardia. Pues toma esta pistola. Esta va a ir con pistolas, seguramente. Y una huracán 2 de estas. Ahora, lo primero que vamos a hacer. Tali, tú pistolas. Rex, tú escopetas. Y yo fusiles de asalto. ¿Ves qué bien? Vámonos. Marito Juanpe. Te estaba... Te estuve hablando antes por el Skype y no me contestaste. Ah, no, no, no. Espera, no estabas conectado. Porque estarías en el LOL como una puta, ¿verdad? Vale, no recuerdo este... Ah, sí, el líder de estos. ¿Quién? ¿Quién es Fai Dan? Él es nuestro líder. Necesita tu ayuda para preparar a los Gaf. Están haciendo otro empujo. Por favor, arriba las paredes, por el fray. Ups. Me están matando. A ver, ahora recuerdo que está... Que ahora esto es tan fácil. O sea que no... No van a ser gran cosa estos enemigos. En fácil la verdad es que la dificultad disminuye una exageración. A ver, espérate un momento. Me intenté poner más o menos las habilidades como las tenía. Pero claro, no tengo todas las habilidades. Entonces, pero bueno, me tengo... Tengo la barrera y tengo lo de regenerarme las habilidades. Y alguna habilidad de fusil de asalto y de pistola, me parece. Así que no voy mal equipado de todas formas. Para haber hecho tan poco en el juego. Quiero decir, porque tuve que empezar una partida nueva, etc. ¿Y quién falta en el mapa? O sea, faltan enemigos. Ah, bueno, vídeo. Juanpe, ¿sigues por ahí? Dime algo en el chat, si estás ahí. Espérate, por eso te he subido de nivel. No te petes juego, que está feo. Pelotón. Sí, estás en el chat. ¿Quieres que te meta... ¿Quieres comentarlo conmigo? O sea, ¿quieres que te meta... Te hago una llamada a Juanpe y... Y comentas que tú del Mass Effect dominas. Además, para que así dejes un rato el Mass Effect 3, que estás demasiado viciado veintipico de España, cabrón. A ver, me... Ah, quiero usar camper, solo por curiosidad. Me voy a subir esto. ¿Qué va? ¿Qué? ¿Que no quieres que te llame, cabrón? ¿Solo quieres mirar? ¿Eres muy vago? Bueno, pues nada, no pasa nada. Bueno, he llegado ya al pueblo este de los... De los malditos. Buenas. Esto es un... Estoy en mitad de una oleada. ¡Qué desgraciado le digo! Si quieres... O sea, ¿quieres... Te llamo y hablamos de algo mientras... Mientras juego. Porque como esto ya me lo he pasado, pues no va a ser demasiada novedad. Y va el tío... Y para que dejes de jugar el Mass Effect 3 un rato. Y me dice... No, estoy ya en mitad de una oleada en el Mass Effect. ¿Por qué soy así? Puto Juanpe. Pues nada. Bueno, voy a explicar. Esto es un campamento que tienen aquí. Una especie de refugiados de mierda. Que están atascados en el planeta este. O bueno, que estaban trabajando en el planeta este. Ahora voy a hablar con su líder. Voy a guardarme las armas. Creo que uno de esos dos era el líder. Y me va a explicar un poco de qué va la situación. De esto me acuerdo porque lo jugué, ya te digo, la semana pasada. ¡Oh, comandante! Estoy feliz de que finalmente le enviaron a alguien que nos ayudó. Ah, le ha salido a la Black Widow o al puto Juanpe, este maldigo. Bueno, simplemente hay Gath. Son malos, hay que matarlos. No quiero morir, por favor. A ver, distraerles. Iros para allá. Vale, queda alguien. No, vale. Ahora lo que pasa es que yo me fui para adelante y fui matando a todo lo que había. Bueno, de hecho voy a matar un poco más aquí arriba. Pero en cuanto salió un vídeo me tenía que volver al pueblo. ¿Qué es lo que voy a hacer esta vez? Espérate, voy a cambiar de arma. Vamos a coger el fusil de asalto. Y vamos a poner la habilidad. A ver, espera, espera, espera. Aliaos. Tirad para adelante. Anda, que si no lo digo yo es que no se mueven, es que son unos cabrones. Au, 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 au. ¿Quién me he dejado atrás? ¿Tú qué haces, bicho volador? Vamos a poner la escopeta un rato o algo. Destructor... ¡Ey, ey, ey! Madre mía, al final lo ha matado una hostia por hacer cajo. ¿Qué está... ¿Qué hace Stally? Anda, que hay un bicho volador de esos. Vale, vale. Ah, no, no es volador. Es una tropaguez normal. Y otro nivel. Me regalan los niveles, de verdad. Es normal. ¿Cuánto dura esto, más o menos? ¿El planeta de Feroz? Depende. Yo como ya me lo he pasado y lo estoy jugando en fácil, va a durar no demasiado. Tal vez, en lugar de los típicas dos horas, voy a jugar una hora, hora y media. Es que... No va a haber, no va a haber pa' más. Y quiero dejarlo hasta después de Feroz para poder retomar mi partida guardada normal. Mira, voy a utilizar el Omnigel. Porque me da pereza hacer el minijuego. Porque tengo a Mansalva, Omnigel. Vale, vamos a ver. Ahora voy a volver al campamento base porque me van a mandar misiones secundarias todos los... Bueno, varios de los habitantes del campamento ese de mierda. Yo lo que pasa es que cuando me lo hice la primera vez, me tiré pa'lante, me perdí por los pasillos estos de la partida. Maté a todos los puñeteros gheth que había. Y entonces es cuando luego volví al pueblo, me dieron las misiones y yo ya las había hecho. Porque era mata no sé qué o encuentra no sé qué. Y yo, ah, mira, eso ya lo fui encontrando por ahí sin querer. Y creo que se me bugueó y no me dejaba aceptarlas como que las había cumplido. Entonces voy a volver a hablar con toda la gente. Intentaré no saltarme las conversaciones, gemelas. Estoy medio saltando sin querer, perdón. Eh, Exogeni? Estos trabajaban todos en Exogeni, vamos, te lo voy a explicar ahora. Muy bien, me parece. Eh, vamos a preguntarle más cosas. ¿Qué coño es el Exogeni? Exogeni fundó esta colonia. Sin ellos, no estaríamos aquí. Ellos especializan en colonización. En return para bancos y... Tío, con la mierda de colonia que tienen, tampoco sería una gran pérdida no poder estar aquí. Excepto no hay nada aquí. O si hay, no lo encontramos. ¿Ehm, artefactos? Me wonder si eso es lo que los gheth están buscando. Quizás, como ella dijo, nunca encontramos nada de banjo. De todas formas, este tío no me va a decir una puñetera mierda. O sea, puedo estar dando vueltas a la conversación y no me va a acabar diciendo nada útil en realidad. Lo que hay que hacer aquí es hablar con toda la gente. Aquí, bueno, este tiene a la mujer enferma. O por algún motivo. Hola, hola. Vale. Preguntas personales. Vale, tiene que haberle preguntado por la esposa primero, que falta de respeto, ¿no? Vale, venga. La esposa. Así mejor. ¿Puedo ayudar en algo? Si al fin y al cabo, lo único que hago es ir de planeta en planeta ayudando a toda la gente random que me encuentro. La colonia. Esto es una cosa común que me van a decir todos los tíos. Si quieres saber algo más de la colonia, habla con Faidan. Todos. Si quieres saber algo más, habla con Faidan. Y luego Faidan no me hizo una puta mierda. O sea, literal. A ver, que sí, que sí. Ahora los paro. A ver, hay... Espérate, déjame ver el mapa. Qué raro, no me salen los puntos. Me deberían salir aquí tres exclamaciones de tres personas que me van a mandar misiones. Mejor tengo que hablar con alguien hasta que me lo digan, no lo sé. Ah, no, vale. Este me dice... Este es el de la comida. Vale, no, sí. Estos me van a dar misiones. Quieren carne de perro por algún motivo y al perro lo tienes que matar tú. Por algún motivo también. Esta gente no se aclara. Dice, bueno, podría pedir comida por ella. Si no, pero céntrate en los Geff. Mi nave no está haciendo nada. Está ahí Joker, no que sé, rascándose los huevos en la nave. Porque la nave está ahí para... Porque no va a bajar a ayudar. Tranquilos que no va a bajar a ayudar. Y yo ya estoy en el planeta. O sea, la nave está tranquilamente ahí. Me dijeron que... Ah, bueno, este es el vendedor de aquí. El hombre hormiga este. ¿A nadie le parece una hormiga? Esta gente, macho. No me vendes demasiadas cosas. Eso sí. Se me salen del presupuesto una barbaridad. 80.000, dices. Ah, es. Es de nivel 6, eso sí. Pero 80.000. O sea, con el otro personaje, con la otra partida guardada, sí que me lo podría permitir. Pero ni aún así. Yo creo que pagará tanto por eso. Estaba. Me equivoca de botón, perdonad. Ya está. Tú, me mandas algo. Ah, la del agua. ¿Qué puedo hacer? La estructura de utilidades fue una de las primeras a caer bajo control de la control de Geth. Prenda las maneras y los ponla de vuelta. Hasta luego, esta colonia está secada. ¿Sabes dónde encontrar el problema con el agua? Ah, mi nave, venga, a ver. Ah, mi nave, venga, a ver. Deberías hablarlo con Faida, no, no sé, que no me vais a servir de nada. Al fin y al cabo, bueno, ahora cuando vaya avanzando por el sitio, espérate, el del agua, el de la comida, ah, pero me falta la que necesita partes de repuesto. Voy a, es esta. Para la energía. Un momento, señores, esperad un momento. Me parece que el live stream me ha hecho catacroker. Vamos a ver qué ha pasado aquí. Ahí voy a reiniciar el live stream porque parece que se ha perdido, como me pasa de vez en cuando. Últimamente me pasa demasiado, no sé qué pasa. Vamos a ver, espera un momento. Vale, por Dios. Ya va. ¿Tenemos live stream otra vez? Voy a suponer, voy a suponer que sí. Dejarme ver un momento. ¿Tú estás en directo ya? Está en directo, vale, 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 no pasa nada. Ya está. Necesito baterías. Bueno, veré qué puedo hacer. Esta necesita batería, básicamente. Nos lo vamos a encontrar todo dando vueltas de forma aleatoria por los, por la pantalla, porque es como lo hice yo. Así que. Vale, ya ha vuelto el live stream. Ahora no cabe duda. Pues nada. Ha sido un lapsus. Bueno, básicamente, ni siquiera me van a decir, oye, vete y consigue no sé qué, esta gente de aquí, estos dos están de adorno, los cabrones. Voy a hablar con Fai Dan. Ahora sí me hice algo nuevo de la colonia. Ahora me parece un nuevo comentario que puede decir un comportamiento curioso. A todo el mundo que le pregunto de la colonia me dicen que te pregunte a ti. Y me dice, gilipolleces, todo. Estos no son soldados, nadie nos ha enseñado cómo lidiar con los horrores de la guerra. Gilipolleces, te digo. Este es nuestro hogar. Hemos visto que los Gaths despues destruir todo lo que es importante para nosotros. No nos jures demasiado. ¡Ups! Lo siento. Pon esto en funcionamiento. Porque básicamente es lo que me interesa, que me paguen por hacer el trabajo. Arcelia es cierto. Hay todavía Gaths en los tonelos. También tenemos problemas más mundanos, como comida, agua y agua. No estoy seguro de dónde estamos en esas cosas. Debería hablar con las personas que los overseen. Joder, si no he estornudo dos veces, no he estornudo ninguna. Me pasa siempre. Bueno, a ver. Esca sed de agua. Vamos a ir preguntándole sobre las cosas que he ido hablando con ya la gente. Pero es que ya he hablado con ella. Y si no hablo con ella, no me sale la opción. Es que no tiene sentido. Es un perro que se muerde la cola. O sea, bueno, la serpiente que se muerde la cola. Se habla con este, habla con este, habla con este. Ya he hablado con ellos. Pues, bueno, lo Gaths en los túneles. A ver si me dice algo. Pero fijaos que de la colonia todos los aldeanos me dicen cable de la colonia con este y este de la colonia me dice cero. Es una cosa que no entiendo, no lo comprendo. Joder. Me estoy pillando un constipado o algo, ya lo veréis. Que aguanto. A ver si ahora me aparecen las exclamaciones, ¿no? O sea, no me... Las exclamaciones me saldrán cuando ya haya cumplido la misión, digo yo. Pues nada, vámonos a los túneles otra vez. Te apetece. Ahora tengo que recordar el camino. Porque es un poco lioso además. Ups, no, por aquí no es. Ya empezamos bien. Separ. Separ, ¿cómo es? Vale. ¿Cómo coño he entrado detrás de la roca? Que me he quedado atascado. Por ahí ya fui, pues por aquí. Si no recuerdo mal, por aquí es el camino. Vale, por aquí. Voy a ir sacando el arma, solo por si acaso. Uy, no sabía que iba a venir gente. Ups, han matado a la tía. No sabía que se moría una. ¿Ya? Ya os habéis quedado a gusto. Vale. Vamos a guardar. Enemigos va a haber bastantes más todavía. O sea, no te creas que hemos terminado. Ah, vale. Ya he llegado a las alcantarías. Esta parte me mola bastante. Sobre todo porque nos vamos a encontrar con una cosa adelante que mola bastante. Spoilers. Bueno, además de oleadas de enemigos aquí. O sea, si el planeta no está infestado de Gez, no vale. ¿Ya? Vale. Fijaos en estas válvulas de agua. ¿Recordáis que había un problema con el agua, no? Pues yo esto lo fui dando por aquí al azar y lo resolví antes de que... Cámara, estoy aquí. Muchas gracias. Bueno. Escuchar a Tali que sabe de estas cosas. Dicen que va a haber varias que activar. Simplemente esto va a resolver el problema del agua. Ya está. Así de sencillo. No hay más... No hay más cosas. Vamos a guardar las armas. No seamos violentos. Ahora, yo aquí la primera vez me perdí como un tonto. Bueno. Vamos a ir con la escopeta. Tranquila. Au, au. Mira, fíjate que están enfadizados. Dos misilazos y no me han quitado la armadura. Bueno, ahora sí me la han quitado, ¿no? Pero... Pero que la diferencia con el normal es exagerada. Para. Oye, espérate que me acuerdo que... Aquí siempre hay... Míralo. Válvulas de agua me las dejo atrás. Está... Casi me las salto. Aunque bueno, luego tengo que volver por este mismo camino. Entonces las voy a... Los voy a ver, pero... Pero tengo que darle a las tres. Creo que eran tres o cuatro, no me acuerdo. Ay, madre mía. Me estoy... Te lo digo yo. Voy a pillar un catarro. Me falta una válvula de agua. Pero bueno, me la debí dejar por atrás. Luego cuando vuelva para atrás ya la daré. Mientras mira a este tío. Es el más importante de toda la colonia. Hola. ¿Y tú quién coño eres? ¿Qué estás haciendo aquí? Nada que debería hacer. Nada que debería... ¡No! ¡Sí! ¡Aaah! Eres un poco de la cabeza, ¿no? ¿Estás bien? Sí, bueno, ¿qué me estás contando? Es que no me jodáis este personaje. Así ya estoy de la puta cabeza. Debe morir. Así mira, estás fatal, me piro. Pero no, cuéntame más, que me interesa muchísimo. No me interrumpáis las conversaciones que tengo con la gente, por favor. No puede ser, falta de respeto, madre mía. Bueno, creo que eran dos nada más. Ahora voy a buscar la válvula que se me ha olvidado abrir para dejarlo hecho antes de ir a la siguiente zona. Ahora creo que también tengo que ver cuál es la siguiente zona. Es por aquí, me parece. Vale, esta puerta de aquí se abre, pero no, quiero ir a la... Quiero ir mirar aquí que me deja una válvula de estas que activar, como un tonto. Pues están aquí, míralo. Está aquí al lado y no la sé activar. Oye, pero activala. Esta ya debía activarla entonces, me debe faltar otra más atrás. Esa de ahí. Ya, ya lo verás. Míralo. Ya está, las tres activadas. Ya he cumplido la misión del agua, luego tengo que ir a hablar con la del agua. De verdad que no podían hacer esto, nadie. Estaba a cinco metros, macho. Si tanto estáis luchando contra el hoguete, mandar a cuatro tíos que se den una vuelta por aquí. Y activen todas las válvulas que ven. Además, ¿qué hace el tío ese ahí parado? Es una cosa que no entiendo. Vale, y esto, o sea... A dos metros de las válvulas, los perros. Pues estos son los Skars del Borderlands, yo lo digo siempre. Estos me parecen los Skars del Borderlands, totalmente. Se me calienta el arma. Falta... Ah, este es el grande. Fíjate, se llama Barren Alpha, o sea, en lugar de Skag Alpha es un Barren Alpha. Son totalmente iguales. Madre mía, necesito un pañuelo o algo, porque se me están saliendo los mocardos. Y está un poco feo esto. Madre mía. Madre mía, cambio de temperatura, macho, es que no puede ser. Ah, ah, y fíjate, pues esto. La otra misión, hemos cumplido ya la de la comida, porque le vamos a llevar comida de perro, que es sanísimo. Y la del agua. ¿Cuál nos faltaba? La de la energía. Y la de la energía está aquí. Coges las baterías del coche de al lado donde están los perros. No me fastidies, qué misiones más estúpidas. Luego, normal que me las hice sin saber que estaba haciendo misiones, porque... Me pongo a explorar, mato cosas, examino cosas para ver si me dan experiencia. Y de repente, las misiones están hechas. Dámelo todo, anda. Ni lo voy a mirar. Ya luego, cuando empiece otra misión, ya me lo miraré. De hecho, no lo voy a equipar, porque... Esta partida guardada no me va a servir, ya lo digo. Vale, ya están cumplidas las misiones subactivas. Ahora vamos por este lado, que es el bueno, el que hay que ir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!